¿Qué es la situación de las mujeres en Colombia? ¿Qué es la situación de las mujeres en Colombia? ¿Qué es la situación de las mujeres en Colombia? ¿Qué es la situación de las mujeres en Colombia? ¿Qué es la situación de las mujeres en Colombia? ¿Qué es la situación de las mujeres en Colombia? ¿Qué es la situación de las mujeres en Colombia? ¿Qué es la situación de las mujeres en Colombia? ¿Qué es la situación de las mujeres en Colombia? ¿Qué es la situación de las mujeres en Colombia? ¿Qué es la situación de las mujeres en Colombia? ¿Qué es la situación de las mujeres en Colombia? ¿Qué es la situación de las mujeres en Colombia? ¿Qué es la situación de las mujeres en Colombia? ¿Qué es la situación de las mujeres en Colombia? ¿Qué es la situación de las mujeres en Colombia? ¿Qué es la situación de las mujeres en Colombia? ¿Qué es la situación de las mujeres en Colombia? ¿Qué es la situación de las mujeres en Colombia? ¿Qué es la resolución 1325? Y que se pueda documentar y que se pueda visibilizar en el marco del conflicto todas las afectaciones que tienen las mujeres por el conflicto, sobre todo la violencia sexual. Yo diría que eso no ha terminado, porque el tema es que ahorita hay una violencia sociopolítica muy fuerte que se está ensañando por las mujeres líderes, lideresas y las reclamantes de derechos. Entonces, eso tiene que ver con una circunstancia también. Y es que no se, es decir, todo este imaginario patriarcal que no acepta que las mujeres puedan tener una posibilidad de reclamar sus derechos. Entonces, es una manera de castigo. Fíjate que hace, digamos, hace como 20 años, por decir o más, a uno le decían que los maridos se oponían a que las mujeres fueran a reuniones. Y aún todavía hay circunstancias en las cuales los compañeros o maridos consideran que las mujeres no deben asistir a esas reuniones porque las mujeres, porque las mujeres allá lo que van a perder es el tiempo o simplemente se van a chismosear, como se dice. Y eso traducido a nivel, digamos, ya no, digamos, del hogar, de la casa, sino de una manera más amplia. En la sociedad, entonces, la sociedad rural simplemente lo que hace es, digamos, rechazar la participación de las mujeres. Rechazar que las mujeres, como he repetido antes, sean sujetas de derechos. A las mujeres, sobre todo las mujeres rurales, en muchas de las áreas de nuestro país, no se les reconoce que puedan ser sujetas políticas. Entonces, si ellas en este momento están levantando su voz y están reclamando derechos y están exigiendo, digamos, participación, hay una manera de acallarlas y la manera de acallarlas es matándolas, es amenazándolas, es haciéndolas que salgan de sus territorios. Gracias.